Filosofía del Derecho Filosofía del Derecho por Friedrich Hegel 181, tercera parte, la ética, sección primera, la familia, c. la educación de los hijos y la disolución de la familia, 179. Mediante esa separación, en parte, surge para el arbitrio de los individuos la libertad de emplear, en general, sus riquezas según el capricho, las opiniones y los fines de la individualidad, y, en parte, el tener en cuenta un círculo de amigos, de conocidos, etc., en lugar de la familia, y de hacer esa declaración con consecuencias jurídicas hereditarias en un testamento. En la formación de tal esfera, en la cual reside el derecho ético de la voluntad para semejantes disposiciones sobre los bienes, se manifiesta, especialmente, en tanto los implica la referencia al testar, tanta accidentalidad, tanto albedrío, tanta ostentación con fines egoístas, etc., de ser mía, elementos de vanidad y de despótica negación.